¡Familia Galvez! ¡Abuela, vale ya! ¡Esa es Arreta Franklin, hombre! ¡Dejé de meterle trolas al crío, que es lo que le falta! ¡No son trolas! ¡Arreta Franklin era una impostora! La que cantaba era yo. Ella me hacía los playbats como los mini Vanilli. Sí. Bueno, vale ya. Pero me dice más que tontadas. Pero míralas, míralas. Sé que están todas iguales. Con la piel ahí estironeada y las tetas gordas y los labios esos que les ponen. ¡Ay, chica! A mí esto no me gusta nada. Abuela, ¿me enseñarás a ser negro? Lo intentaré. Pero no será fácil, ¿eh? Ser negro es una actitud. ¡Eh, tío! No somos como los jodidos blancos, ¿vale? Abuela, parece recién salida del Bronx. Venga, un pequeño tentempía antes de cenar. A ver, José Mari, por ejemplo. A ver, tú que eres hombre. ¿A ti te gustan las chicas así? ¿Así cómo? ¿Así, todas iguales, operadas? No. Ah, ¿lo ves? A mí sí se operan. Me gustan más de otro estilo. ¿De otro estilo cómo? Pues no sé, otro estilo, otro estilo, otro estilo. Pero ¿cómo otro estilo? O sea, por ejemplo, si yo me operara, ¿qué te gustaría que me pusiera? ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me gustaría, pues, no sé, más guapa. O sea, como me lo imagino yo, más guapa. Pero ¿y cómo te lo imaginas tú, pues? Pues... Espera aquí. María Jesús se ha hecho la operación de cirugía estética para estar más bella para mí. Y así enamorarme más. Ya veréis. María Jesús, ya puedes salir. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me recuerdas a alguien, pero no sé a quién? Ah, sí, a Freddy Mercury, pero no sé por qué. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mapá? Yo me veo muy bien. Dios mío, María Jesús, estás... Estás preciosa. Te gusta. Tú tampoco estás mal. No, no, pero tú tienes algo especial tan... Tan bello. No, tú. No, tú. No, tú. No, tú. 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 Tú.